Estamos en el Laboratorio de Dictiofisiología del Instituto Tecnológico de Chascomús. En este laboratorio trabajamos con el PGRI como modelo experimental para entender, en realidad, procesos que suceden en peces. Las líneas de trabajo en el laboratorio están relacionadas con la reproducción y la diferenciación sexual. En reproducción trabajamos, en general, en los mecanismos a nivel cerebral que regulan la reproducción de este organismo. En este momento, específicamente, estaremos trabajando sobre dos moléculas que son relativamente nuevas. Son dos moléculas que regulan la reproducción, tanto desde el punto de vista estimulatorio como inhibitorio, que son la kifpeptina y la IGN-IH. Es la molécula que inhibe la secreción de hormonas gonadotróficas por la hipófisis. Esa molécula fue descubierta en el año 2000 por un investigador japonés, el doctor Tsutsui, y nosotros estamos trabajando en este momento en colaboración con el doctor Tsutsui, viendo en peces si realmente GNIH también está inhibiendo la reproducción en peces. La otra línea de trabajo importante del laboratorio está relacionada con el proceso de determinación y de diferenciación sexual. Cómo el medio ambiente puede regular la formación de un ovario y un testigo. En este contexto, justamente en este momento, en el laboratorio, hay un grupo de investigadores japoneses que están trabajando en colaboración con nosotros y están justamente tomando muestras en la laguna de tanto machos como hembras y viendo si fue alterado el proceso de diferenciación del sexo.